¡Suscríbete! Diciendo soy solterito Ayer no más me decías Tú eres mi primer amor Mentira, eso es mentira Tú no eres ningún santo Y hayas tenido amores Ahora yo me interé Primero estabas con Lourdes No hay gol con Severina Ahora estás conmigo Mañana con quien se va ¡Vamos con esta en Yotala! ¡La familia de Sancho Miranda! ¡Con cariño para ti, Abel Moyo! ¡Alexander Rodríguez! ¡Igualmente Abel! ¡En Puerto Madrid, Argentina! ¡Dale, dale! ¿Cómo has podido engañarme? Diciendo soy solterito Ayer no más me decías Tú eres mi primer amor Mentira, eso es mentira Tú no eres ningún santo Tú no eres ningún santo Y habéis tenido amores Ahora yo me enteré Primero estabas con Lourdes Luego con Severina Ahora estás con Lourdes Ahora estás con Lourdes Mañana hay con quien se va Mentiras Solo mentiras Lo habías dicho chiquito Primero estabas con Lourdes Luego con Severina ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así es, Obitay Como tú me quieres Otra también Me quiere igual ¿Qué se va a hacer? Así es la vida ¡Amorcito! Tu belleza se terminará Tu joven no se acabará Después ya nadie te amará Ya estarás gastadito Tu belleza se terminará Tu joven no se acabará Después ya nadie te amará Solito te quedarás ¡Vamos, chicas! Como siempre Por la Argentina Chile Brasil Perón Y por la Bolivia Así es, amorcito Y capis Tiempo llampi Y capis Casapis Tiempo llampi Dale, Choco Con esa guitarrita Dale, Fernando Con ese charanguito Como tú lo sabes Pero sin llorar Sin llorar ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas!